¡Gracias por ver el video! ¿Cuál es la responsabilidad que el Señor te ha conferido para esta obra, para trabajarla, llevarla a la presencia del Señor? ¿Estás de acuerdo? ¿Aceptas? Pero, espérame tantito, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposa? ¿Tu esposa? Venga para acá, venga para acá. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y pase el mal más adelante. Este, mire aquí, hermana de una, mire. ¿Está usted de acuerdo en todo lo que le dije a su esposo? ¿Sí? Segurita, segurita. Miren, usted va a ser su esposo. Miren, en el nombre de Jesucristo, el Cristo recibe autoridad, recibe poder contra toda la fuerza del mal. En el nombre de Jesús que estas manos tienen la autoridad para usar la espada, el escudo con tu mano derecha, la espada del Espíritu con tu mano izquierda, el escudo de la fe. En el nombre de Jesús, el Señor, en esta noche, Padre mío, dale la victoria. Y que en este pueblo, en este pueblo, Padre mío, sepa que el profeta de Dios, que hay un hombre de Dios, que hay un hombre que tiene la llave para meternos al reino de los cielos. Padre mío, dale sabiduría, dale palabra de poder, palabra de poder, dale revelación, dale espíritu, dale revelación, Señor. En el trabajo, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, que cuando levante su mano, Padre mío, agradece del poder, 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 poder. En el nombre de Jesucristo, recibe autoridad, recibe en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe potestad sobre toda fuerza de los demonios, sobre toda potestad de los demonios, sobre el mismo diablo, sobre el mismo Satanás. Y el Dios de paz, que en el ante presto a Satanás, debajo de tus pies, recibe, debajo de tus pies, le presto a Satanás, en el nombre de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús, fluya, fluya fuego de Dios, fluya fuego de Dios, fluya fuego de Dios, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, Señor, y que el resultado se vea, habla con él esta noche o mañana, habla con él, así como lo hiciste con Salomón, así como lo hiciste con David, así como lo hiciste con tu siervo Pedro, con Pablo, habla, Señor. Y que el adversario se avergüence, que el adversario se avergüence, no tenía lo mal que decir, que el adversario se avergüence, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias, Señor, en esta tarde, gracias, gracias, Señor, gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya, 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 ale Aquí está la primera petición, el hermano Justino Pérez pide oración por Daniel Pérez, que aún está grave en el hospital. A ver, agarra esa hoja, levántala al cielo, ola por ese hombre. Ahí está Daniel, ahí está Daniel en el hospital. Señor, está grave ese hombre, está grave, aquí está. Señor, levanta, 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 levanta esta petición. Ellos nos están mirando por internet, ellos nos están mirando allá en California, ellos nos están mirando allá pegados de Canadá, ellos nos están mirando allá, nos están mirando en la Unión Americana. Hay gente que te está mirando esta noche, en el nombre poderoso de Jesús el Señor. Padre mío, aquí está la oración de Cristino, aquí está Señor esta petición, Faustino Pérez, Faustino Pérez, oye, aquí está el hombre orando, aquí está el pastor orando por tu necesidad, está orando por tu familia, está orando por tu hermano, en el nombre de Jesús el Señor. Padre mío, por tu palabra, en esta noche Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, 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 en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, que el nombre es Jesucristo Pasemos a contar el libro Fiechemos y De tu buen flujo Por tu Señor Y adelante Y adelante Y la valencia Al lado Y el donado De Jesucristo Era el escudo De tu amor Los mal apretos Te llevan que yo Lleva contigo Un albador Y adelante Y adelante De tu buen flujo Por tu Señor Y adelante 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 ¡Gracias por ver el video! 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 de su misericordia, su misericordia, recibe, es para siempre, aleluya, te alabamos, que grande es tu amor, aleluya, te alabamos, bendito Señor, aleluya, te alabamos, que grande es tu amor, bendito Señor, aleluya, te alabamos, que grande es tu amor, aleluya, te alabamos, bendito Señor, Dios es muy bueno, Dios es muy bueno, ¿para quién? Dios es muy bueno, 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 dígame al hermano que estás atrás, Que se oiga, que se oiga Que se oiga que usted está lavando al Señor Que se oiga que usted está lavando al Señor Que se oiga, que se oiga, que se oiga, que se oiga Que se oiga, que se oiga, que se oiga Que se oiga, que se oiga, que se oiga, que se oiga